del Señor como siempre, esperando que el Señor añada bendición a su palabra y que juntos podamos gozarnos a través de ella como siempre. Vamos a meditar unos minutos en un tema muy especial para poder luego entrar a lo que es la oración. Vamos a estar meditando bajo el tema nada nos podrá separar del amor de Cristo. Claro que nada nos podrá separar del amor de Cristo y vamos a mirarlo a través de la palabra Romanos capítulo 8 versículo 35 en adelante la palabra del Señor nos dice en el nombre de Cristo Jesús y la leemos. ¿Quién nos separará del amor de Dios, de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Tal como está escrito por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó porque estoy convencido de que ni la muerte ni la vida ni ángeles ni principados ni potestades ni lo porvenir ni los poderes ni lo alto ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. A través de esta palabra hoy nos gozamos si usted recuerda en el versículo 28 ahí nos habla con toda libertad que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan para bien por lo tanto es importante saber por la palabra como Dios nos habla de una manera muy pero muy especial para que podamos seguir siempre confiando en el Señor en el que hizo los cielos y también la tierra y nos permite esta oportunidad para poder adorarle para poder bendecirle para poder exaltarle con todas las fuerzas de nuestro corazón. A través de esta palabra entonces vemos primeramente quien nos separará del amor de Cristo o sea no hay quien nos pueda separar ni la tribulación ni la angustia ni la persecución ni el hambre ni la desnudez ni el peligro ni la espada ni nada nos podrá separar de el amor de Cristo como lo dice la palabra bendita y maravillosa de nuestro Dios ni la muerte ni la vida ni ángeles ni principados ni potestades ni lo porvenir ni los poderes ni lo alto ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es Cristo Jesús Señor nuestro al cual nosotros adoramos bendecimos exaltamos con todas las fuerzas de nuestro corazón y hoy nos permite el Señor disfrutar de su bendita y maravillosa palabra. En cinco ocasiones le pudiera mencionar en la carta a los romanos en el capítulo 8 el apóstol Pablo ha hecho preguntas que dirigen nuestra atención hacia los sorprendentes privilegios de pertenecer a Jesucristo de servir a Jesucristo de hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial al cual nosotros adoramos glorificamos exaltamos con todas las fuerzas de nuestro corazón en el verso 31 la palabra nos habla con toda libertad y dice si Dios está por nosotros quien estará contra nosotros acá vemos algo especial y fundamental si Dios está con nosotros quien estará contra nosotros por eso hay que tener seguridad confianza en el Dios en quien nosotros hemos creído en el versículo 32 menciona algo importante y fundamental porque dice como no nos concederá también con él todas las cosas Dios nos va a conceder todas las cosas con él así como le dice la palabra el Señor en el verso 33 habla y dice con toda libertad quien acusará a los escogidos de Dios o sea quien acusará a los escogidos de Dios nadie te puede acusar nadie te puede señalar siempre y cuando aprendamos a hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial al cual adoramos bendecimos glorificamos y exaltamos con toda la fuerza de nuestro corazón en el versículo 34 también leemos detenidamente la palabra dice quien es el que condena o sea quien es el que te condena amén y también precisamente en el 35 donde nos estamos enfocando mucho dice quien nos separará del amor de Cristo es importante que todos nosotros tengamos muy en cuenta esta palabra aprendamos de memoria precisamente en romanos capítulo 8 si usted lee desde el versículo 1 en adelante encontrará cosas interesantes a través de la palabra bendita y maravillosa de ese Dios que hizo los cielos y también la tierra y nos permite Dios la oportunidad de poder adorarle de poder bendecirle de poder exaltarle con toda la fuerza de nuestro corazón bendito y alabado es el nombre de nuestro Dios las respuestas son tan evidentes y tan poderosas que estamos mirando que el apóstol Pablo nos deja responder y regocijarnos también en estas mismas respuestas por ejemplo en el verso 31 nadie puede estar contra nosotros y tener éxito ninguna persona puede estar en contra de nosotros y tener éxito cualquier persona que esté en contra de nosotros deseando lo malo señalándonos criticándonos si tenemos un buen testimonio esa persona cada día se estará hundiendo más no tendrá éxito porque está siendo instrumento del enemigo para perjudicar para causar nos un daño y el señor no va a permitir que esa persona tenga éxito jamás nadie puede estar contra nosotros y tener éxito por la palabra ni siquiera pudiéramos mencionar los terroristas las plagas las enfermedades las epidemias las cosas que vienen en contra de tu vida y de mi vida no van a poder tener éxito nosotros estamos cubiertos con la sangre bendita y poderosa del cordero de Dios que quita el pecado del mundo de nuestro señor y salvador jesucristo al cual adoramos glorificamos exaltamos con toda la fuerza de nuestro corazón hasta aquí el señor nos ha ayudado hasta aquí el señor nos ha guardado nos ha bendecido y nos ha dado la victoria somos más que vencedores en el nombre de cristo jesús en el verso 32 la palabra nos habla con toda libertad que dios suplirá todo lo que nosotros necesitamos por lo tanto no hay que sentir temor no hay que sentir miedo no hay que preocuparnos más bien hay que seguir confiando en nuestro dios y reconocer que él es el dueño de el oro él es el dueño de la plata él tiene cuidado de cada uno de nosotros que somos sus hijos por lo tanto no vamos a sentir temor dios tu dios suplirá todo lo que nosotros necesitamos lo que tú necesitas te lo dará el señor lo que yo necesito me lo dará el señor aún en tiempo de angustia en tiempo de dificultad dios tendrá cuidado de nosotros viene a mi memoria por ejemplo el ejemplo del profeta elías por la palabra dice la biblia que dios lo usaba poderosamente declaró una palabra que no lloviera por tres años y medio y se cerraron las nubes y no volvió a caer agua y la gente comenzó a sufrir y padecer especialmente los campesinos los que dependían del fruto de la tierra todos comenzaron a sufrir a padecer pero dice la palabra que el señor no permitió que su siervo estuviera padeciendo lo llevó a un arroyo y dice la palabra que dios utilizó cuervos para poder llevarle alimento por la mañana carne fresca y por la tarde también carne fresca con pan así dios tiene cuidado de sus hijos por la palabra por lo tanto hay que seguir confiando en él él suplirá todo lo que nosotros necesitemos él tendrá cuidado de ti no faltará el pan en tu mesa no escaseará la bendición de dios en tu casa en tu familia con los tuyos y que tengo que hacer para eso necesitamos acercarnos delante de la poderosa mano de nuestro dios necesitamos honrar y respetar al que vive al que reina para siempre en este tiempo difícil y peligroso adoremos al que vive glorifiquemos y exaltemos su santo y poderoso nombre y démosle toda la gloria toda la honra y toda la alabanza al que vive dios suplirá todo lo que necesitamos aún cuando todo parezca perdido como el tiempo que estamos viviendo hoy y que vamos a comer y que van a comer nuestros hijos que será lo que va a pasar con mi familia con los míos están sufriendo están padeciendo y dios nos permite estar posiblemente en países diferentes para que nuestra preocupación sea más grande pero a través de la palabra dios nos habla tiempo y fuera de tiempo él suplirá todo lo que nosotros necesitamos y al final dependemos todo de dios tanto nosotros como nuestros seres queridos nuestros amigos nuestros familiares todos dependemos de dios y dios a través de la palabra ha prometido suplir todo lo que nosotros necesitamos aún cuando todo parezca perdido aún cuando pensamos que ya no hay esperanza dios tiene cuidado de nosotros aleluya la biblia nos habla también en génesis nos habla de aquella mujer llamada agar la egipcia te recuerdas juntamente con su hijo ismael dice la palabra que estaban en el desierto y ya estaban a punto de morir habían determinado morir ambos la biblia dice que aquella madre angustiada y preocupada había puesto a su hijo ismael debajo de un arbusto porque no no quería ver cuando él muriera pero dice la palabra que en esa condición aquel muchacho comenzó a abrir sus labios comenzó a clamar el nombre del señor y dios escuchó la voz del muchacho donde él se encontraba y le habló aquella madre y le dice agar toma al muchacho y levántalo porque le voy a dar promesas tengo algo especial para ti tengo algo especial para él los voy a bendecir voy a hacer de él una nación grande por la palabra dios comenzó a bendecirles porque dios nunca llega tarde dios siempre llega a tiempo y hay que aprender a confiar en su bendita y maravillosa palabra toda la gloria y toda la honra se la damos al que vive al que reina para siempre a nuestro dios dios suplirá todo lo que nosotros necesitamos aún cuando todo parezca perdido en el versículo 33 dice que nadie puede levantar cargos en nuestra contra en la corte celestial nadie puede levantar nada en contra de nosotros si le somos fieles a dios si nos guardamos y nos consagramos para él no importa quien nos acuse puede ser que te estén acusando señalando criticando levantando falsos testimonios en contra de tu vida denigrándote pero dios nos da la promesa a través de su palabra que nadie nos puede levantar cargos en nuestra contra en la corte celestial no importa quien nos acuse por la palabra ahora bien en el verso 34 sigue diciendo que nadie nos puede condenar nadie te puede condenar ni me puede condenar porque estamos confiando en el rey de reyes y señor de señores ahora bien en el versículo 35 dice que nadie ni nada nos podrá separar del amor de cristo ese es el pasaje clave por decirte algo la confianza del cristiano debe de estar en este versículo interesante que nadie nos va a poder separar del amor de cristo no importa lo que venga a tu vida no importa lo que venga a nuestra vida quizás escuchamos un diagnóstico del médico donde ya no hay esperanza posiblemente vienen huracanes posiblemente vienen remolinos posiblemente vienen pestes a nuestra vida lo que sea que se aparezca en nuestra vida en nuestro tiempo la biblia es clara y dice nadie ni nada nos podrá separar del amor de cristo amamos a cristo y mientras estemos vivos en esta tierra vamos a adorarlo y vamos a bendecirlo y vamos a expresarle nuestro agradecimiento por la misma vida por el aire que él nos permite respirar gratuitamente sin cobrarnos ni un solo centavo y si la muerte llega a nuestra vida por motivo de algo vamos a estar confiados y vamos a decir lo que dijo pablo para mí el vivir es cristo y el morir ganancia es sea que vivamos o sea que moramos somos del señor cuál es el problema por la palabra entonces debemos de entender que nadie ni nada nos podrá separar del amor de cristo bendito y alabado es el nombre de nuestro señor y salvador jesucristo al cual adoramos glorificamos exaltamos con toda la fuerza de nuestro corazón el apóstol pablo declara con toda libertad del tipo de cosas que no nos podrán separar del amor de cristo a través de esta palabra que estamos viendo él lo declara y el tipo de cosas que ocurren a menudo lo primero que menciona es la tribulación cuando alguien está tribulado lo primero que siente es deseo de quedarse en el camino de tirar la toalla de darle la espalda a dios cuando está tribulado en algo amén estoy enfermo estoy amolado no tengo trabajo no tengo salud no tengo dinero me voy a morir se van a morir los míos ya no hay lo que hacer vienen pensamientos negativos aún pensamientos malos de suicidio sobre la vida de ese hombre o de esa mujer porque porque está tribulada porque está tribulado pero nada nos va a poder separar del amor de cristo ni la tribulación ni la angustia cuando una persona está angustiada la verdad anda deprimida anda triste de repente vive desesperada desesperado ya no quiere seguir adelante ya no quiere congregarse ya no quiere buscar a dios ya no quiere mantenerse firme en el camino lo quiere dejar todo porque porque esa persona está angustiada o también cuando alguien está recibiendo alguna persecución cuando eres perseguido cuando alguien quiere destruir tu vida quiere apartarte del camino del señor no hay que olvidar algo que la biblia dice en san juan 10 10 que satanás el diablo nuestro peor enemigo que el señor lo reprenda vino para matar vino para robar y vino para destruir quiere destruir tu vida quiere destruir tu familia quiere destruir a tu esposo a tu esposa a tus hijos quiere destruirnos a acabar con nosotros aleluya pero yo he venido dice jesús yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia por lo tanto por la palabra debemos de saber que el mismo señor jesús avergonzó públicamente a satanás el diablo triunfando en la cruz y dándonos a nosotros la victoria por lo tanto somos más que vencedores en el nombre de cristo jesús aleluya levantémonos confiemos en el señor levantemos bandera en el nombre de cristo por el poder de la palabra sigamos adelante confiando en el señor bendito y alabado es el nombre poderoso de jesús ni la tribulación ni la angustia ni la persecución pero también dice la palabra que bueno al mencionar la persecución acá en méxico por ejemplo hay libertad de expresión en vez de perseguirnos nos apoyan la mayoría donde estamos predicando la palabra del señor excepto algunos lugares donde está muy restringido el predicar el evangelio de cristo pero en otros países países que nosotros estamos mirando que muchos cristianos están muriendo por predicar el evangelio ahora bien cuando nosotros miramos a través de las noticias todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor estaríamos dispuestos a estar en algún lugar en algún país como estos y predicar el evangelio levantar nuestras manos sin ira y sin contienda y declarar que nuestro dios es bueno y que para siempre su misericordia y que somos cristianos y que nunca nos vamos a apartar del camino del señor estaremos dispuestos a vivir esta experiencia ni la tribulación ni la angustia ni la persecución pero me llama mucho la atención porque dice que tampoco el hambre nos podrá separar del amor de cristo hay una escasez tremenda pero es importante saber por la palabra que no sólo de pan vivirá el hombre sino que de toda palabra que sale de la boca de dios vivirá el hombre por lo tanto cuál es el problema confiemos siempre en nuestro dios él nunca te dejará él nunca nos abandonará él siempre estará con nosotros como poderoso gigante para llevarnos de triunfo en triunfo y de victoria en victoria él tendrá cuidado de tu vida él tendrá cuidado de tus hijos él tendrá cuidado de tu familia de los tuyos dios ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo y hay una buena noticia en esta hora él no es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse lo que dios ha prometido a través de la palabra lo cumplirá bendito y alabado es su nombre para siempre ni hambre ni desnudez amén ni peligro ni espada y pablo escoge mencionar cosas tan terribles para poder asegurarse de que comprendiéramos nosotros que él no estaba diciendo bien hay algunas cosas tan horribles que realmente pudieran alejarnos del amor de cristo está diciendo todo lo contrario no nada nos podrá separar del amor de cristo nada nos podrá separar del amor de cristo nada es nada por lo tanto no se preocupe no se asuste la palabra del señor dice que todas las cosas aleluya están bajo control dios sabe por qué permite lo que estamos pasando lo que está sucediendo quizás no lo podemos entender pero al final el señor no se equivoca dice que es para que su nombre sea glorificado para que el hombre y la mujer venga rendida a los pies de cristo nos vamos a sorprender en estos días personas que jamás nos imaginábamos que vinieran al camino del señor hoy estarán derramando su lágrima delante de la presencia del señor personas que con libertad dijeron en el tiempo pasado jamás me voy a arrodillar delante de ese dios de los evangélicos primero muerto me voy a morir con lo que me enseñaron mis padres mis antepasados yo tengo mi religión dándome golpes de pecho pero hoy a través de esta situación difíciles esos hombres y esas mujeres que expresaron esas palabras negativas porque no conocían del amor del señor hoy tendrán que venir rendidos a los pies de cristo porque la biblia dice delante del señor se doblará toda rodilla de los que están en los cielos de los que están en la tierra y de los que están debajo de la tierra y toda lengua confesará que jesús es el señor bendito y alabado es el nombre para siempre del rey de reyes y señor de señores al cual nosotros adoramos glorificamos exaltamos con todas las fuerzas de nuestro corazón bendito y alabado es el nombre del señor no se te olvide nada nos podrá separar del amor de cristo no hay nada que nos pueda separar del amor de cristo a través de la palabra aprendemos todo esto bendito y alabado es el nombre de nuestro dios quiero mostrarle tres cosas precisamente en el versículo 35 que son muy interesantes y que quiero que veamos detenidamente para poder aprender con toda libertad a través de la palabra en nuestro tema que le hemos titulado precisamente nada nos separará amén nada nos podrá separar del amor de cristo así es el tema nada nos podrá separar del amor de cristo vamos a mostrarle tres cosas importantes en el versículo 35 que ya hemos leído bendito y alabado es el nombre de nuestro dios y la primera cosa que vamos a mencionar es muy interesante y sería que cristo nos está amando ahora amén el señor nos ama no solamente nos amó o no solamente nos va a amar sino que nos ama en todo tiempo por lo tanto debemos de confiar en él una esposa le voy a poner el ejemplo de una esposa pudiera decir de su esposo fallecido de su esposo que ya murió nada me separará de su amor lo puede decir esa mujer amén y estará queriendo decir que la memoria del amor de él de su esposo será dulce y poderosa mientras ella viva pero esto no es lo que el apóstol pablo quiere decir de parte del señor aquí en el verso 34 él dice claramente cristo jesús es el que murió amén si más aún el que también resucitó el que además está en el poder de dios el que también intercede por nosotros y pablo puede decir que nada nos podrá separar del amor de cristo porque cristo está vivo bendito es su nombre y todavía nos ama con amor eterno por eso lo declaramos con toda libertad en esta preciosa y bendecida hora mi cristo vive pablo dijo con toda libertad si mi cristo no se hubiera levantado de la tumba si mi cristo no hubiera resucitado de entre los muertos en vano sería la predicación del evangelio sabes por qué predicamos el evangelio sabes por qué hablamos de cristo porque mi cristo vive bendito es el nombre del señor él tiene más poder que la enfermedad él tiene más poder que la epidemia él tiene más poder que el problema por el cual estás atravesando amado oyente el señor está vivo bendito es su nombre para siempre toda la gloria y toda la honra se la damos al que vive al que reina para siempre a nuestro dios y salvador jesucristo te repito algo pablo puede decir que nada nos podrá separar del amor de cristo porque cristo está vivo y todavía nos ama él está en el poder de dios y está por tanto gobernando para nosotros aleluya y está intercediendo por nosotros por la palabra lo que significa que pablo ve que la obra de redención consumada nos salva realmente en cada momento y nos lleva seguros hacia el gozo eternal vamos a estar en aquel lugar donde en la presencia del señor donde ya no habrá llanto ni tristeza ni dolor alabaremos al que vive al que reina para siempre las calles son de oro los mares son de cristal bendito y alabado es el nombre del señor jesús no importa lo que estés padeciendo y sufriendo en este mundo lleno de pecado y de maldad donde estamos estamos en este mundo pero no somos de este mundo somos del reino de los cielos y vamos a estar en la presencia del dios vivo que hizo los cielos y también la tierra vamos a estar adorando glorificando y exaltando al que vive al que reina para siempre a nuestro dios punto número 2 este amor de cristo es efectivo para protegernos de ser separados de él y por tanto no es un amor universal por todos sino que es un amor específico por su pueblo aquellos que según romanos 8 28 aman a dios y son llamados conforme a su propósito la biblia dice que a los que amamos a dios todas las cosas nos ayudan para bien si estás pasando un momento difícil si estás pasando crisis o situación dura en tu vida en tu familia en tu pueblo en tu comunidad en tu ciudad en tu país no te preocupes el señor lo está permitiendo tú amas a dios y los que amamos a dios todas las cosas nos ayudan para bien por la palabra bendito es el nombre del señor este es el amor de dios efesios 5 25 cuál es el amor de dios dice a través de la palabra maridos amada a vuestras mujeres así como cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella hablando del amor de la iglesia por supuesto pone el ejemplo de los matrimonios en el orden de dios de ese amor maravilloso que puede sentir un hombre hacia una mujer y habla y dice el señor quiero que amen a sus mujeres el ejemplo más claro que se pone así como cristo dice la palabra amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella es el amor de cristo por la iglesia la iglesia es su novia su amada cristo ama a todos porque nosotros somos la iglesia por eso si vives pecando si vives haciendo lo malo si eres guiado por las corrientes de este mundo y nunca has querido nada con dios es el momento para que te arrepientas y reconozcas a jesús como tu único y suficiente salvador personal y tengas la oportunidad hoy para formar parte de la iglesia la iglesia sin mancha la iglesia sin arruga la iglesia por la cual un día aparecerá el señor en las nubes con poder y gran gloria bendito es su nombre para siempre aleluya hay poder en el nombre de jesús maridos amada vuestras mujeres así como cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella es el amor de cristo por la iglesia su novia cristo ama a todos o nos ama a todos y tiene un amor especial por ti por mí él es el salvador bendito es el nombre del señor y preservador por su novia por su iglesia bendito es su nombre usted y yo o usted sabe que es parte de esa novia si confía en cristo jesús cualquier persona sin excepciones por decirle algo cualquiera que confía en cristo puede decir soy parte de su novia soy parte de su iglesia soy parte de sus llamados y sus escogidos de aquellos sobre los que dice la palabra del señor en el verso 35 que son guardados y protegidos para siempre y no importa lo que venga a tu vida o a mi vida estamos confiando en el dios eterno que hizo los cielos y también la tierra alabado y adorado es el nombre de nuestro buen dios y salvador jesucristo punto número 3 aleluya este amor amén omnipotente efectivo no nos libra de las calamidades de esta vida porque vamos a pasar momentos difíciles sino que nos lleva seguros hacia el gozo eterno con dios aunque esta misma tierra tiemble dijo el salmista yo voy a estar confiado porque la confianza del salmista estaba puesta en dios amén nosotros dijo también somos como el monte de sion que no se mueve y permanece para siempre bendito es su nombre para siempre le decía este amor omnipotente efectivo nos libra o no nos libra más bien de las calamidades de esta vida sino que nos lleva seguros hacia el gozo eterno en dios pablo con toda libertad lo explica con toda libertad y claramente en el verso 35 porque ahí lo dice en el verso 35 quien nos separará del amor de cristo hay signos de interrogación hay una pregunta de pablo te está preguntando a ti me está preguntando a mí quien nos separará del amor de cristo será que nos puede separar una tribulación una pequeña tribulación será que nos puede separar la angustia será que nos puede separar la persecución el hambre la desnudez el peligro la espada nadie podrá separarnos del amor de cristo bendito es su nombre sin embargo alguien pudiera decir pero lo que él quiere decir es que dios no dejará que estas cosas sucedan a su novia a su iglesia bendito y alabado es el nombre de nuestro dios hay dos pruebas amén de que en este caso no es así no quiero que se confunda por favor una es la referencia que se hace de la muerte en el versículo 38 ni la muerte nos podrá separar del amor de dios que es en cristo jesús señor nuestro la muerte nos llegará algún día algunos pronto algunos un poco más tarde la muerte le llega al rico le llega al pobre le llega al blanco al negrito al gordito al flaquito no importa la nacionalidad que tú tengas la muerte llegará un día a tu vida y llegará a mi vida la muerte nos llegará pero no nos separará así que cuando pablo dice en el versículo 5 que la espada dice la palabra o 35 más bien que la espada no nos separará del amor de cristo lo que quiere decir es que aún si fuéramos asesinados no seremos separados del amor de cristo por la palabra bendito y alabado es el nombre de nuestro dios la otra prueba es en el verso 36 donde pablo cita o dice gloria al señor en el salmo 44 22 y dice y se lo aplica a sí mismo y a los cristianos en general tal como está escrito por causa tuya somos puestos a muerte todo el día o todo el tiempo somos considerados como ovejas para el matadero en el salmos 44 22 nos dice así bendito es el nombre del señor esto significa que con toda libertad el martirio tiene que ver con el cristianismo normal está sucediendo en todo el mundo todo esto es lo que jesús quiso decir cuando dijo en lucas 21 del verso 16 al 17 pero seréis entregados aún por padres por hermanos por parientes por amigos y matarán algunos de vosotros el verso 16 amén pero el verso 17 dice algo interesante por la palabra y seréis odiados de todos por causa de mi nombre esta palabra es muy clara y seréis odiados por causa de mi nombre dice el señor y salvador jesucristo quiero leerte nuevamente este pasaje lucas 21 16 y 17 pero seréis entregados aún por padres o sea problemas entre la misma familia los padres tendrán la libertad y el mal corazón de entregar a los hijos los hermanos también lo harán los parientes los amigos y matarán algunos de vosotros habrá mucha violencia es decir ya hay mucha violencia por la palabra pero todo esto está escrito a través de la misma y seréis odiados de todos por causa de mi nombre esto se está cumpliendo sabes que amado oyente amado hermano hermana nos odian por causa del nombre de Jesús aleluya cuando nos ven caminando con una biblia hay mucha gente que en vez de causarles admiración nos odian nos señalan nos critican y hablan tantas cosas de nosotros por causa del nombre de Jesús pero hemos puesto la mirada en el rey de reyes y señor de señores y sabemos que en ese nombre hay poder sabemos que al mencionar el nombre de Jesús la enfermedad huye de los cuerpos la epidemia los virus cualquier cosa que venga apoderarse de tu vida o de mi vida se desaparece en el nombre de Jesús por el poder de la palabra cuando nosotros mencionamos el nombre de Jesús la potestad oye los demonios tienen que huir bendito es el nombre cuando mencionamos el nombre de Jesús las cadenas se rompen las ataduras caen por el poder de la palabra bendito es el nombre del Señor y seréis odiados de todos por causa de mi nombre Lucas 21 17 así que esta es la consolación del versículo 35 Jesucristo está amando poderosamente a su pueblo con un amor omnipotente y permanente que no siempre nos rescata de la calamidad vamos a vivir una calamidad vamos a vivir en escasa o extrema pobreza pero ahí estará el Señor con nosotros pero siempre nos preserva para el gozo eterno en su presencia aún a través del sufrimiento o la misma muerte no te sorprendas ni te asustes aún la muerte puede llegar a tu vida pero la muerte se convertirá en el medio de transporte para llevarte de este mundo lleno de pecado y de epidemias al reino de los cielos para gozar con Cristo por una eternidad bendito y alabado es el nombre de Jesús por lo tanto no sientas miedo no sientas temor no te asustes sigue adelante sigamos adelante pongamos nuestra confianza en Dios nada nos podrá separar del amor de Cristo nada te podrá separar del amor de Cristo posiblemente estás preocupado estás afligido estás sufriendo a raíz de todo lo que está sucediendo todo esto lo puede vivir la persona que no tiene temor a Dios ni conocimiento pero tú conoces de la palabra tú conoces del Señor en el libro de los proverbios capítulo 15 verso 15 dice todos los días del afligido son difíciles más el de corazón contento tiene un banquete continuo si estás afligido si estás preocupado ese día será difícil incluso ese día puedes hasta morir amén por eso hay que tener mucho cuidado pero el de corazón contento tiene un banquete continuo en medio de la lucha en medio de la prueba en medio de la dificultad en medio del momento difícil hay que tener nuestro corazón contento y alegre para poder servir a nuestro buen Dios y Salvador Jesucristo a través de la palabra Dios habla a nuestra vida a tiempo y fuera de tiempo bendito y alabado es el nombre de nuestro Dios y Salvador Jesucristo que esta palabra haya sido de bendición para su vida y para mi vida hoy quiero invitarles si tienen la libertad para cerrar sus ojos abrir sus labios y decirle a Dios Señor en esta hermosa hora he escuchado tu palabra tu palabra ha llegado a lo más profundo de mi corazón permite Señor que esta palabra penetre en mí y que sea la palabra de ahora en adelante la que me mueva la que me dirija en el nombre de Jesús te lo pido Señor ya no quiero sentir más temor ya no quiero sentir más miedo Señor eterno confío en ti y en tu palabra y sé Señor que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan para bien creemos por tu palabra que todo lo que está sucediendo es para que tu nombre Señor sea glorificado en nuestras vidas gracias Señor eterno gracias por permitirme la oportunidad de ser tu hijo gracias por haberme alcanzado gracias por haberme llamado gracias Señor por permitirnos la oportunidad de servirte de adorarte de bendecirte de exaltar tu santo y poderoso nombre te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Cristo Jesús amén y amén están listos hombres valientes un gran ejército se está levantando muchos soldados están alistando hombres valientes que manejan bien la espada y que se esfuerzan al estar en la batalla su capitán entre las tropas va pasando hombres con fuerza de carácter va buscando son los que irán al frente de sus compañeros hombres con alma y corazones de guerreros hombres valientes y esforzados hombres que dicen no al pecado hombres valientes y entregados y por Jesús apasionados hombres valientes y esforzados hombres que dicen no al pecado hombres valientes hombres y entregados y entregados y por Jesús apasionados gritos de guerra se oyen en el campamento ya la trompeta sonará cualquier momento vamos hombres valientes hombres valientes y esforzados hombres que dicen no al pecado hombres valientes y entregados y por Jesús apasionados hombres valientes y esforzados hombres que dicen no al pecado hombres valientes y entregados y por Jesús apasionados el gran ejército Gallardo Gallardo va marchando y el estandarte de la cruz van levantando van a luchar contra las luces del pecado y a rescatar a los que han sido aprisionados hombres valientes y esforzados hombres que dicen no al pecado hombres valientes y entregados y por Jesús apasionados hombres valientes y esforzados hombres que dicen no al pecado hombres valientes y entregados y por Jesús apasionados un gran ejército se está levantando Dios manda lluvia derrama de tu espíritu desciende hoy tu fuego sana mis heridas restaúrame restaúrame y Dios manda lluvia derrama de tu espíritu desciende desciende hoy tu fuego sana mis heridas restaúrame Señor manda la lluvia el rocío de tu amor llenando las vidas de tu pueblo de tu pueblo hoy Señor manda la lluvia el rocío de tu amor visita hoy mi vida cámbiame Señor y Dios manda lluvia el rocío el rocío de tu espíritu desciende hoy tu fuego sana mis heridas restaúrame Señor Dios manda lluvia rama de tu espíritu desciende hoy tu fuego sana mis heridas restaúrame restaúrame manda la lluvia el rocío de tu amor llenando llenando las vidas de tu pueblo de tu pueblo Señor manda la lluvia el rocío el rocío de tu amor mi cita mi cita mi vida mi vida está el rocío siempre es muy un levanto un cántico nuevo Y comienza a decir Jesús, cambia mi vida, cámbiame, siga así, necesitamos más y más de ti. Y comienza a decir Jesús, cambia mi vida, siga así, necesitamos más y más de ti. Dios manda a ti, derrama de tu Espíritu. Desciéndelo y tu fuego, sana mis heridas, restaúrame el Señor. Si eres aquí, díselo con toda convicción, díselo fuerte, y Dios manda a ti. Derrama de tu Espíritu. Desciéndelo y tu fuego, sana mis heridas, restaúrame el Señor. ¡Demos nuestro grito de júbilo! Quiero ver cuántos jóvenes vinieron esta noche a este Olympic Auditorium. Vamos, te invito a que salgas de tu asiento y te vengas conmigo a frente. Vamos, vamos. El Salmo 91 dice, aunque caigan a tu lado mil, y Dios mío a tu diestra, vas a ti. ¡No, lloraron! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uh! El que habita al abrigo del Altísimo Y morará bajo la sombra del Omnipotente Diré yo a Jehová, vamos Diré yo a Jehová, fortaleza mía Mi Dios en quien confiaré Mi Señor ha prometido liberarme Al terror de la noche no temeré Jehová es mi ciudad amurallada Y debajo de sus alas Seguro de Dios Aunque caigan a tu lado mil Y diez mil a tu diestra Más aquí dice Jehová No llegarás Aunque caigan a tu lado mil Y diez mil a tu diestra Más aquí dice Jehová No llegarás Quiero oír ese grito de victoria ¡Ese grito de victoria! ¡Vamos pueblo! ¡Esa juventud! ¡El que habita al abrigo del Altísimo Y morará bajo la sombra del Omnipotente Y morará bajo la sombra del Omnipotente Al terror de la noche no temeré Jehová es mi ciudad amurallada Y debajo de sus alas Seguro yo estaré ¡Quiero oír ese pueblo agradecido! Aunque caigan a tu lado mil Y diez mil a tu diestra Más aquí dice Jehová No llegarás Aunque caigan a tu lado mil Y diez mil a tu diestra Más aquí dice Jehová No llegarás Ahora te toca tu grito de fulina ¡Eso vamos al fin! Aunque caigan a tu lado mil Y diez mil a tu diestra Más aquí dice Jehová No llegarás Aunque caigan a tu lado mil Y diez mil a tu diestra Más aquí dice Jehová No llegarás ¡Vamos! Aunque caigan a tu lado mil Aunque caigan a tu lado mil Todo lo doy por ti Por ti Quiero seguirte solo a ti Todo lo doy por ti Todo lo doy por ti Quiero seguirte solo a ti En el Padre somos libres La esperanza se encuentra en su nombre Entregamos nuestras vidas En su amor viviremos por siempre En ti la vida está Encuentro libertad Mi vida no será igual Mi vida no será igual Todo lo doy por ti Por ti Quiero seguirte solo a ti Cantaremos Con mi vida Con mi vida Hoy te sigo Todo lo que yo soy Atiendo Mis deseos Quiero darte Y por siempre poder reflejarte En el Padre somos libres En ti la vida está Encuentro libertad Encuentro libertad Mi vida no será igual Todo lo doy por ti Por ti Quiero seguirte solo a ti Como lo doy por ti Por ti Quiero seguirte solo a ti Cantaremos Con mi vida no será igual 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 Ambriste mis ojos, vuelvo a ver La agenda agitaste Te diste tu vida y tu verdad Tu fama queremos proclamar En ti somos libres En ti somos libres Todo lo doy por ti, por ti Quiero seguirte solo por ti Todo lo doy por ti, por ti Quiero seguirte solo por ti Cantaremos Todo lo doy por ti, por ti